Fecha número 10, Millonario, le ganó 2 a 0 a Bucaramanga. Bonner Mosquera abre la cuenta en el 1 a 0. Y para el conjunto de Bogotá, Millos y Carlos Castro. Jugada preparada en tiro libre. Una victoria final 2 por 0. Cuatro goles en Barranquilla. Fue empate 2-2 de Junior. Y el independiente Santa Fe de Bogotá comenzó ganando con la definición de Leider Preciado. 1 a 0. Marquinio empataba el encuentro para los de Barranquilla. El 1 a 1. Otra vez la ventaja para el Santa Fe con el remate de Jeffrey Díaz. Figa desde ahí para el 2 a 1. Y por último Oscar Restrepo. Para los de Barranquilla en el empate final 2 a 2. Recuperación del Atlético Nacional de Medellín. Triunfo 1 a 0 sobre el Tolima. Definición del ex Alianza Lima de Perú. Tresor Moreno. Para el equipo de Suárez. Quindío empató 1 a 1 con el Real Cartagena. El equipo de Higuita. Arias para el Cartagena 1 a 0. Y de penal va a empatar Palacios. En otro partido América y Once Caltas empataron 0 a 0. Huila y el Independiente Medellín. Empataron 1 a 1. Serna para el DIN. Y Rogerio da Silva para el Huila. Fue 1 a 1. Por último el Pasto le ganó a Tuluá. Fue 2 a 1. Un golazo el primero. Sensacional. De Bolívar. Para el último.